Hello, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mis campeones y campeonas, damos inicio a este día con la materia de ciencia, salud y medio ambiente con el tema disentería y fiebre tifoidea. ¿Me acompaña? Iniciamos. La disentería y fiebre tifoidea son enfermedades intestinales que tienen síntomas muy parecidos. Ambas causan muchos daños en el organismo. Acá tenemos una imagen de algunos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, fiebre, diarrea, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, manchas rosadas, etc. Veamos. Los síntomas y formas de contagio son en la disentería, organismo productor ameba. Síntomas, diarrea, dolor abdominales, fiebre e inflamación, pérdida de peso, fiebre tifoidea, organismo productor, bacterias, salmonella, tipe. Síntomas, diarrea, dolor abdominal, fiebre, manchas de color rosado en la piel, formas de contagio, agua, alimentos contaminados con heces fecales de personas enfermas. Medidas de prevención. Debemos de lavarnos las manos con agua y jabón antes de manipular o ingerir los alimentos. Desinfectar frutas y verduras. Evitar consumir alimentos en ventas callejeras. Verificar la procedencia del agua cuando se ingiere algún refresco natural. Muy bien. Vamos entonces a lo que es la práctica. Encierra en un círculo la imagen cuyo nombre inicie con la sílaba ma. Ah, muy bien. Tenemos por acá entonces mano, ok. La mano, manzana, muy bien. Y mango, ¿verdad? Mango, muy bien, excelente. Tenemos entonces por ahí tres, ¿verdad? Luego dice, colorea la forma correcta de evitar la fiebre, tifoidea y la desentería. ¿Cuál sería la forma correcta? Lavarnos, ¿verdad? Las manos como corresponde. O dejar la comida, frutas y verduras que se mosquen. Por supuesto que es la primera, ¿verdad? De lavarnos muy bien las manos. Entonces, vamos entonces coloreando esta imagen. Colorea con celeste las oraciones correctas. Veamos, ¿la fiebre tifoidea se adquiere mediante agua contaminada? Sí, ¿verdad? Entonces coloreamos ahí de celeste. ¿La disentería produce diarrea con sangre? Sí, ¿verdad? Lo produce. Entonces, coloreamos. ¿La ameba es una bacteria que parasita en el intestino? No, ¿verdad? No es una bacteria, es un parásito. ¿Verdad? Muy bien, campeones. Los felicito. Muchas gracias por la atención prestada. Oigan, pasen feliz día. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.